hay ocasiones en las que nos encontramos el bánker en las condiciones ideales hay veces que el bánker está muy duro bien porque se ha compactado por la lluvia bien directamente no tiene tierra o está compacto por la humedad o ha habido desprendimientos de arena y se ha ido la arena desde el parte del bánker ya también muy duro por lo tanto vamos a hablar precisamente de eso de cómo colocarnos qué hacer para afrontar un golpe en el que el bánker está duro hola golfistas del mundo qué tal cómo estáis se ven el parrón y os doy la bienvenida a clases de golf almería lo dicho os voy a explicar cómo hacer una sacada de bánker cuando está dura explicar las forma digamos tradicional o la más fácil o accesible y al final del vídeo os voy a enseñar otra forma de sacar estos golpes que supone un poco más de riesgo pero tiene sobre todo una ventaja al final del vídeo te lo muestro lo primero que tienes que tener en cuenta es qué palo vas a utilizar para hacer estas sacadas con la tierra dura o con el suelo duro yo tengo para el vídeo de hoy un 60 grados con un bounce de 8 aquí lo que hay que buscar en estas sacadas de bánker con el terreno duro es un bounce bajo cuanto menos bounce tengas mejor para estos golpes porque cuanto más bounce tengas más va a tender el palo a rebotar y como está duro va a rebotar muchísimo aquí lo que necesitamos es que el palo tienda a clavarse con cierta facilidad o al menos a no rebotar ya haré un vídeo sobre esto pero para que vos hagáis una idea el bounce es la diferencia del punto más bajo del palo hasta el filo del mismo pues esto es el vamos este esta diferencia de aquí es lo que llamamos el bounce del palo por lo tanto cuanto más va aún tiene el palo más se va a quedar así entonces voy a pegar en el suelo con esta parte del palo y la bola evidentemente va a impactar en todo el filo del palo por lo tanto un bounce bajo me va a permitir que el palo pegue más con el filo más abajo y la bola impacte más en la cara del palo los uno tener en cuenta es que no hay que abrir la cara del palo esto también lo voy a lo ligamos con esto si yo abro la cara del palo fijaros cómo se me levanta el filo del palo por lo tanto cuando golpe estamos en las mismas voy a golpear de nuevo con el filo del palo por lo tanto esa sacada de bánker de terreno duro hay que hacerlo con el palo cuadrado para que el filo del palo esté cerca del suelo el tercer punto sería la colocación que vamos a hacer pues colocarnos muy parecidos a una sacada de bánker normal puede que para algunos sea exactamente la misma la bola la vamos a situar dos dedos a la izquierda del centro y aquí dibujo una línea que tengo al centro de mis pies y la bola la he dejado situado situada dos dedos a la izquierda del centro a esto le voy a añadir peso en la pierna izquierda a través de mi cadera para que hacemos esto para ganar estabilidad para que mi cuerpo no se venga de derecha a izquierda y a la mínima que pegue más atrás de la cuenta con el suelo duro el palo me rebote le pego con el filo por lo tanto si he hecho el peso en la pierna izquierda lo que buscar es mantener más el peso en la pierna izquierda para el golpear buscar un punto consistente cerca de la bola no que se vaya para la derecha y aquí como baje un poquito aquí atrás me rebota el palo aquí y le pego con el canto si a lo mejor hubiera tierra y le pego más atrás de la cuenta puede que sirve con suficiente velocidad el palo pase por debajo y la bola salga pero estas circunstancias hay que hacer muy precisos para sacar la bola del bánker y el último punto es la velocidad con la que le pego hay que tener en cuenta que la transferencia de energía va a ser mucho mayor en estas circunstancias porque no haber tierra que amortigüe el golpe entre bola y palo voy a estar pegando con la bola luego el palo directamente a la bola por lo tanto voy a tener que hacer un swing más flojo más lento puede que más corto para contrarrestar esa transferencia energía que va a ser mucho más alta podemos decir que prácticamente voy a utilizar la misma velocidad que utilizo para hacer un approach fuera del bánker a la misma distancia eso puede servir de referencia porque en el bánker siempre se le pega mucho más con mucha más velocidad que fuera del bánker por tanto tomar esa idea fuera dentro del bánker si está duro velocidad prácticamente de un approach de esa distancia entonces si ponemos todo esto en consonancia pues buscamos un palo con poco bounce la cara del palo recta la bola justo a la izquierda del centro el peso en la pierna izquierda y ahora desde aquí voy a hacer un swing más corto y más lento buenísima espero que se haya grabado por favor porque la ha dejado muy cerca además no se habrá visto como la bola ha frenado esto es porque como no hay tierra entre el palo y la bola estoy pegando perfectamente con la cara del palo y generó mucho más spin al pegar el golpe no sé si se verá que he pegado exactamente en la línea y que la chuleta es muy finita es muy superficial no ha ido nada profundo porque obviamente no hay tierra para profundizar porque está el suelo duro esta es la primera forma vale la forma más estándar ahora voy a enseñar otra forma que la ventaja que tiene es que me permite levantar la bola más ella ya puede que haya circunstancias que sería no sé cómo decirlo sería complicado afrontarlo que es que esté el terreno muy duro como estamos haciendo pero encima del talud muy alto vale entonces necesitamos que la bola se levante mucho cómo hacemos eso bueno pues aquí lo que buscaríamos si sería la cara de palo abierta porque necesitamos altura pero lo que vamos a buscar es unas manos muy bajas y la imagen de que voy a pegar a la bola o al suelo mejor dicho con esta parte del palo y pegarle con esta parte del palo y pegarle así al suelo porque porque con esto como es tan pequeñito si voy a conseguir algo de profundidad en el suelo por muy duro que esté como siempre que no esté como una auténtica piedra entonces abrir la cara del palo bajaré las manos y de aquí me bajaré también yo para poder bajar las manos voy a buscar un swing muy vertical y la sensación de que pego con esta parte del palo bien para abajo vale vamos a intentarlo a ver cómo sale un poco a la izquierda pero bien bien no espero que se haya visto cómo ha sido más vertical como he pegado más con esta parte del palo la chuleta ya se ve más profunda no se ve tan superficial como la otra eso debido a que he venido más con el talón del palo y mucho más vertical he avisado que esta opción es mucho más arriesgada vale pero la verdad que está muy chulo cuando está así duro y uno es capaz de pegar esa bola así alta mola un montón bueno sin más como siempre espero haberos ayudado en todo lo posible muchas gracias por seguirme si aún no te has suscrito al canal dale al logotipo que aparecerá aquí al lado mío recuerda que es gratis así te llegan las notificaciones de próximos vídeos que vayas subiendo comenta dale a me gusta respecto a los comentarios estoy intentando ir contestando los todos pero como cada vez somos más me cuesta más y necesito más tiempo así que paciencia lo dicho dale a me gusta si te ha gustado el vídeo golfitas del mundo nos vemos